¡Los al rey! ¡Hasta luego! ¡Hoy le echamos un sueño! ¡Qué buena! ¡Qué hermoso castillo espectacular! ¡Qué tal canal humano! ¡Qué tal alegría! ¡Qué tal emoción! ¡Así pasa! ¡Y así se divierte la gente de Pauca! ¡Qué buena señoras y señores! ¡Galudar ya dicho! ¡Galudarte señoras y señores! ¡Galudarte señoras y señores! ¡Y así se divierte la gente de Pauca! ¡Ózle Navira! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.